Vagoneta roja, a su derecha, deténgase a su derecha por favor Señorita se paso varios saltos, creo que lleva usted mucha prisa verdad Perdone, le voy a infraccionar sus papeles por favor ¿Te acomode a estos? No, los del carro Oh vaya, oiga gente de tránsito Dígame Oiga gente de tránsito, fíjese bien lo que le voy a decir Escucho Oiga gente de tránsito, no te pongas el asiento Claro que no No me cobre la infracción ¿Por qué? Porque soy influyente Oiga gente de tránsito ¿Viene? Oiga gente de tránsito ¿Qué pasó? No le estoy diciendo Oiga gente de tránsito Te estoy escuchando Que no me cobre la infracción ¿Por qué? Porque yo soy la comadre del compadre de la hermana de la esposa del gobernador ¿Qué tal? Y también soy la cuñada de un amigo del novio de la criada de mi general ¿Cuál general? Y ahí usted dirá Si quiere arriesgar Pues no vaya a ser que mañana sin chamba usted pueda quedar O si quiere usted Vamos a arreglar Si no pago la vuelta esta cumbia sabrosa nos vamos a bailar Mire yo solo trato de cumplir con mi deber Así es que lo siento Mire yo no quiero perjudicarlo Soy influyente y nosotros hacemos lo que queremos Neta, neta Mire se lo voy a volver a repetir para que se fije muy bien Porque yo soy la comadre del compadre de la hermana de la esposa del gobernador ¿Qué tal? Y también soy la cuñada de un amigo del novio de la criada de mi general ¿Cuál general? Y ahí usted dirá Si quiere arriesgar Pues no vaya a ser que mañana sin chamba usted pueda quedar O si quiere usted Vamos a arreglar Que si no pago la multa esta cumbia sabrosa nos vamos a bailar Señorita aquí tienes infracción No me cobró la infracción Claro pero la cumbia nos la bailamos Pero si soy influyente